Yo soy el primero que conoce, muy poco sobre la música lo tiene y me gustaría saber esos datos que seguro que conoce perfectamente. Bueno, pues realmente, aunque hoy en día muchos, pues, tanto a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de los medios de comunicación, podemos conocer que hay, sobre todo, la sevillana, que es la música típica de nuestra ciudad, de Andalucía, incluso yo habitualmente tengo también una página web dedicada a la sevillana y me sorprendo de la repercusión que tiene fuera de nuestras fronteras también. Bueno, pues, la sevillana no ha existido siempre y, concretamente, la música dedicada a la romería de Rocío tampoco ha existido siempre. Hace 60 años no se cantaban sevillanas rocieras, no existía la sevillana rociera. Un poco, hablando de música en general, no solo lo que es sevillana o flamenco, el rocío, como ya se ha comentado, imagino que habréis escuchado otros días sobre un poco de origen, de cómo surge esta fiesta del pueblo de Almonte, pues, la gente empieza a ir, empieza a acudir, cada vez más gente, se hacen hermandades, tiene su evolución. En el ámbito musical, aquí hay una importante laguna, no siempre se ha ido a Rocío cantando sevillanas, como ya digo, hace relativamente poco tiempo no existían las sevillanas rocieras. Lo primero que se puede encontrar como música estrictamente rociera y, más concretamente, dedicada a la Virgen del Rocío, cuando incluso tampoco había una proliferación de sevillanas, que tiene lo que es la música de la Sevilla, tiene también su historia y tampoco es tan antigua, pues, en el año 1919, va a ser, dentro de poquito, va a ser un siglo, va a ser cien años, se produjo la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Y había un rociero que, además era sacerdote, era del pueblo de Hinojos, que era canónico de la Catedral de Sevilla, que fue además uno de los que tuvo mucho que ver en aquella coronación, un acontecimiento histórico, pues, que escribió unas coplas, porque entonces, en los años 1910, 1920, en esa época, las sevillanas que se cantaban, más que cantar, se bailaban, no existía, digamos, la sevillana para escuchar, no tenía repercusión ninguna, no había poetas que escribieron sevillanas, pues, eran las coplas populares, que se, en los patios de vecinos, en los corrales, en las fiestas populares de la ciudad, en los barrios, en los pueblos, las cruces de mayo, pues, se cantaban esas letras populares que se iban transmitiendo, de, bueno, de padres a hijos, aquello del claver que me diste lo tiré al trozo, me casé con un enano sabidito para atarme de raíz, esas son las coplas que se cantaban en aquellos tiempos. Cuando ocurre esta coronación, pues, este hombre, que era, en aquella época, además, bueno, que era un sacerdote, como digo, pues, era culto, entre comillas, para la época, había, pues, unos estatus sociales, etc., pues, escribía unas coplas de lo que entonces se llamaba la estructura literaria de lo que era la sevillana, o sevillana, que estaba dedicada a la virtud del rofío, como digo, de su coronación. Bueno, voy a, me chico mucho, pero voy a intentar completar más. Se hace en el año 1919, esas coplas de, no he nombrado todavía, personas en Juan Francisco, Muñoz y Pavón. El Pavón no tiene nada que ver con el mío. Y este señor, pues, hizo lo que se podría decir las primeras sevillanas rocieras de la historia. Aquellas que se siguen cantando, y se van a seguir cantando siempre, que dicen, la Virgen del rofío no es obra humana, que bajó de los cielos una mañana. Esas sevillanas se cantan todos los años el domingo de Pentecostés, en el acto central del rofío, que es la misa de Pentecostés. Bueno, pues, eso en 1919, también por aquella época, y también con motivo de la coronación, aparece una marcha profesional dedicada a la Virgen del rofío de Almonte, que seguramente la habréis escuchado si hay más sofrades o capilletas, que es la marcha rofío. Seguramente la conoceréis de vidrié. Este señor era entonces, en aquellos años, el director de la banda de música de Huelva. Estaba en Huelva, la Virgen del rofío, desde un pueblo de Huelva, se produce la coronación canónica, y un poco, pues, además lo hizo después de la coronación, como reconocimiento a ese acontecimiento histórico, todavía en estos tiempos, una coronación canónica de una imagen que era un acontecimiento histórico para la hermandad, para la ciudad, para el pueblo, pues, todavía mucho más hace 100 años.